odio los sistemas capítulo 601 asimilación de datos la luz de las estrellas de todas las formas bailaba mientras dominoplotopia accedía lentamente a los registros contenidos en el fragmento del sistema un ter y como dota también ejercía control sobre la sociedad secreta dominoplotopia pudo usar su poder permitiéndole husmear en los secretos de systems para garantizar que no haya problemas quirúrgicos system world instaló un par de medios protectores en las coordenadas que formaban sus cuerpos el núcleo de su poder estaba dentro de sus coordenadas protegido por este mecanismo a pesar de que todavía estaban bastante protegidos dota pudo evitarlo después de todo tenía la misma naturaleza que el propio system world esto se debía a que cada vez que mataban a un monstruo la experiencia al respecto fluía hacia ella dota absorbió estos datos recopilando los medios sobre cómo un cazador subió de nivel sus habilidades subieron de nivel sus estadísticas crecieron etc de manera similar dominoplotopia hizo lo mismo con respecto al sistema de poder de los cazadores entendiendo cómo los ataques del unter system y el dungeon monster system interactuaban entre sí sin mencionar los secretos sobre esta mazmorra que había sido creado por el dungeon monster sistema no había nada especial en eso aparte de estar ahora bajo el control de dota después de todo su objetivo era convertir a yecha en una versión imitada del sistema unter que crecería y algún día reemplazaría al original consistía en todo lo relacionado con lo relacionado con la esencia de la clase sanadora que ella ejercía sin mencionar el conocimiento sobre las formas de modificar sus habilidades mejorarlas o cambiarlas de la clase sanador dominoplotopia dijo preocupado te costaría demasiado primero debes dominar todo el conocimiento sobre la clase sanador solo después de eso deberías consumir otra clase y después de destruir todos los rastros del sistema unter copia la información en la coordenada en ella y permítase exhibir el poder de dicha clase también yecha apretó su mano en un puño expresando su entusiasmo saltando por la habitación durante un par de minutos antes de controlarse torpemente al ver a dominoplotopia mirándola con preocupación pero eso es algo para el futuro dijo dota yecha asintió cerrando los ojos mientras usaba la conexión de la sociedad secreta y el hecho de ser una beyonder para mirar la figura original de dota exclamando en estado de shock eres un maldito de dragón después de todo en un terworlds un dragón era una existencia cumbre suficiente para destruir países enteros aunque no soy un simple lagarto que maneja maná incluso entre la raza dragón que existe en innumerables mundos y ejerce varios poderes soy en la cima soy el único dragón del sistema murmuró yecha estremeciéndose instintivamente una vez ya que según la información que llegó a su mente cualquiera que conociera la existencia de sistemas no podría decir esa palabra en voz alta c como dominoplotopia dijo eso se debe a que los únicos sistemas que están activos en este mundo son el unter system y el dungeon monster system ambos no están aquí con sus cuerpos reales por lo tanto no hay necesidad de que exista la red astral aquí ella concluyó entonces para evitar que otros sistemas interfirieran con sus aviones impidieron que la red astral se estableciera aquí yecha ascendió cualquiera aparte de ellos no podrá usar el sistema de poder de otro mundo especialmente aquí ya que ejercer el poder de un cazador significa tener un fragmento del sistema unter en su cuerpo dominó protopia sonoro mientras su figura desaparecía llegando al torn dungeon mientras comenzaba a escanear el lugar buscando más información de esta manera yecha y es monstruo ascenderían y gradualmente consumirían la totalidad de los poderes del unter system y del dungeon monster system respectivamente fue sencillo una vez que terminó su recado regresó al mundo apocalipsis y descaradamente planeó un viaje usando trucun aterrizando en este mundo cazador ¿cómo es que una basura como tú se volvió tan fuerte? gruñó avergonzado expresando enojo en negación incapaz de levantarse porque podía sentir que un par de costillas se habían roto su vestido originalmente cian tenía un tono marrón cubierto por rastros de carmesí oscuro a la basura esto a la basura aquello a la basura lo que sea ¿quién está ahora en el suelo golpeado como un perro? ¿cuál de nosotros es la verdadera basura? el chico de cabello rubio miró enojado mientras un par de sus hombres rápidamente lo sostenían mirando a la otra parte, resopló con desdén espera, volveré para vengarme, Xiaohan el chico vestido de verde oscuro, Xiaohan, sonrió burlonamente observando al chico de cabello rubio salir cojeando Yan Yuan tiene una personalidad vengativa una voz melodiosa resonó cuando el aroma de los lirios llegó a sus fosas nasales haciendo que Xiaohan se relajara automáticamente Xiaohan respondió bruscamente mientras se alejaba deteniéndose después de dar un par de pasos y dijo con toda seriedad ahora has ofendido a Yan Yuan ten cuidado Xiaohan apretó su mano con fuerza y afirmó con confianza nunca podrá volver a ser mi oponente Nablvene transformando momentos en recuerdos Xiaohan sonrió sutilmente al mirar la mirada segura y decidida que mostró Xiaohan alejándose con un humor más alegre Xiaohan se rascó la mejilla confundido, capaz de sentir el agradable humor de Chew luego sacudió la cabeza y murmuró concentrado esto es sólo el comienzo volveré a convertirme en el genio legendario anunció solemnemente, agarrando el anillo que sus difuntos padres le habían dejado Yan Yuan gritó de dolor, agarrándose los dobladillos de su ropa ¿qué te pasó? un hombre de mediana edad llegó ante él a toda prisa, mirando sus heridas con preocupación mientras su rostro se convulsionaba de ira, mirando a los dos guardias, observando su estado ileso mientras tosía con vehemencia, ¿por qué diablos están ustedes dos vivos? mientras mi hijo es el único que está herido uno de los guardias declaró con miedo, el joven maestro había desafiado a Xiaohan como de costumbre así que no interferimos pero, sorprendentemente, Xiaohan estalló con una fuerza aterradora e hirió al joven maestro ¿estás drogado? el cultivo continuo confundió las dos células cerebrales que te quedaban el hombre de mediana edad respondió bruscamente me convertí en un genio de la noche a la mañana incluso si lo hiciera, ¿cómo diablos se saltó seis etapas de cultivo? ninguna hierba maravillosa es capaz de causar esto Yan Yuan jadeó por aire y dijo enojado pero me vendaré de esa basura el hombre de mediana edad dijo, sacando una pastilla que puso en la boca de Yan Yuan descansa un poco esta píldora de recuperación curará tus heridas Yan Yuan estaba a punto de decir algo cuando sus ojos se dirigieron hacia un lado notando que uno de sus guardias entraba corriendo a toda prisa la abuela que yo ha llegado el rostro del hombre de mediana edad se iluminó en respuesta mientras acariciaba apresuradamente a Yan Yuan rápido, levántate y cámbiate de ropa debes estar presentable su piel estaba levemente arrugada, pero sus ojos eran claros sus amplios rasgos faciales hacían que su rostro fuera memorable insinuando que cuando era joven, habría conquistado los corazones de todos los hombres el hombre de mediana edad se inclinó respetuosamente mientras Yan Yuan hacía lo mismo la abuela que yo sonrió amistosamente mientras sus ojos se dirigían hacia Yan Yuan ¿es este tu hijo menor? el hombre de mediana edad asintió y le dio unas palmaditas en la espalda a su hijo Yan Yuan, saluda a la abuela que yo Yan Yuan se inclinó respetuosamente controlando lo mejor que pudo para evitar que su rostro se contorsionara debido al dolor sus ojos se arquearon cuando la abuela que yo observó a Yan Yuan haciéndole señas para que se acercara mientras ella tocaba suavemente su pecho sondeando sus brazos y de repente un brillo místico fluyó en su cuerpo Yan Yuan exclamó sorprendido al ver que todas sus heridas fueron tratadas al instante además, sus raíces místicas parecían haber sido mejoradas ligeramente sorprendiéndolo por la profundidad de fuerza que gran mi que yo había alcanzado Yan Yuan entendió ahora entonces, es por eso que papá la trata con tanto respeto el hombre de mediana edad se inclinó respetuosamente la abuela que yo agitó las manos y le dio unas palmaditas suaves en la cabeza a Yan Yuan este niño es agradable a la vista así que lo traté un poco me vengaré de ti Yan Yuan pensó felizmente al sentir que la abuela que yo era, con diferencia la persona más agradable que jamás había conocido dijo la abuela que yo, tomando asiento el hombre de mediana edad asintió mientras chasqueaba el dedo y observaba a un sirviente acercar una caja y colocarla sobre la mesa red mistiquirón, un recurso valioso que es difícil de conseguir recientemente, mi clan Ian se encontró con esta mina por favor, revisa el contenido, abuela que yo la calidad es excelente ¿cuánto puede extraer tu clan diariamente? el hombre de mediana edad dijo la dificultad para extraerlos es demasiado alta sin mencionar los riesgos que implica hacerlo muy bien, compraré todo lo que tienes a precio de mercado la abuela que yo expresó sus demandas el hombre de mediana edad se sorprendió antes de sonreír de alegría después de todo, cuando alguien compra normalmente dichos recursos el precio ofrecido sería muy inferior al precio de mercado especialmente para pedidos al por mayor parece que los rumores son verdad pensando así, hizo una respetable reverencia estoy agradecido por esta transacción abuela que yo, ya que necesitas el hierro místico rojo a diario permíteme instalar tu alojamiento en mi clan nos aseguraremos de que nunca te molesten los asuntos mundanos del mundo la abuela que yo asintió sonriendo un poco estaba pensando en recluirme para realizar mi investigación pero si el clan Ian está dispuesto a crear ese ambiente para mí con mucho gusto aceptaré la oferta dijo el hombre de mediana edad llevando a la abuela que yo a un patio que estaba establecido en el centro de su clan al lado de un gran lago con el telón de fondo de una colina el clan Ian había gastado gran parte de su fortuna solo para construir este lugar para la abuela que yo después de todo, ella era una persona valiosa alguien cuyo nombre rondaba por toda su región durante los últimos seis meses solo aquellos con Mystique Roads podrían cultivar los aprendices espirituales eran los más básicos en términos de fuerza un reino dominado por niños cultivadores a continuación estaba el reino retenedor de espíritus el verdadero comienzo del viaje de cultivación el clan Ian tuvo una de esas bestias místicas selladas en su clan durante siglos una cuya sangre extraen cada año para que sus retenedores de espíritus obtengan el linaje de Punto Nablvene transformando momentos en recuerdos las bestias místicas eran demasiado poderosas para luchar contra ellas solas y en el continente Miriad Origin existía el clan de las bestias místicas que trabajaba en capturar bestias místicas para venderlas a aquellos que deseaban establecer un clan pero los clanes más fuertes tenían más de uno y las bestias místicas más fuertes estaban reservadas solo para su línea familiar principal en el clan esta fuerza no era nada espectacular ya que incluso los guardias del clan Ian eran igual de fuertes el hombre de mediana edad era un gran maestro espiritual mientras que la mayoría de los ancianos del clan Ian eran maestros espirituales máximos o grandes maestros espirituales tempranos ella era una inscriptora alguien que se ocupaba de runas y personajes místicos y fue a través del poder de un inscriptor que uno pudo canalizar el poder de la sangre de una bestia mística hacia un retenedor de espíritu cuatro gremios principales en el continente Miriad Origin controlaban las profesiones de inscriptor maestro de matrices alquimista y artífice respectivamente por supuesto hubo raras excepciones como la abuela Kiyo un individuo excéntrico que no había estado afiliado hasta ahora solo por eso darle el red Mystic y Ron gratis fue un intercambio que valió la pena he venido para algunos recursos la recepcionista exclamó sorprendida al mirar el medallón antes de atender las necesidades de Xiaohan Xiaohan susurró una vez que la recepcionista se escapó a toda prisa para traer los materiales que había pedido aún tengo que aprender algo sobre las inscripciones una voz elegante resonó en su oído por favor acepte el anillo como un gesto de respeto de nuestra parte dijo la recepcionista entregándole una caja que contenía un anillo espacial por lo tanto no se atrevió a abrirlo ella misma y llamó al gerente de la sucursal para que lo revisara él mismo se acercó a la caja y la abrió cerrándola instantáneamente antes de que el aura dentro se filtrara analizándola expertamente en la apertura espontánea ella dijo ahuecando los puños en respuesta por favor quédese en nuestra sucursal como invitada hasta entonces Xiaohan agitó su mano vendré a recogerlo esta noche si no llego envíale el dinero a Xiaohan del clan Xiaohan él es mi aprendiz esa directora de la sucursal ella es buena pudo obtener toda la información sobre la inscripción en un instante sin permitir que su aura se filtrara Xiaohan caminó hacia un callejón apartado antes de salir corriendo a toda velocidad recogiendo su disfraz en el nuevo anillo espacial mientras vestía su ropa original ¿qué debo hacer ahora? el clan Ian definitivamente haría todo lo posible para comprar esta inscripción la voz en sus oídos se volvió un poco fría una simple inscripción de grado 4 es algo común podrás crear más de ellas en el futuro Xiaohan no pudo evitar refutar el sello de la bestia mística de nuestro clan es una inscripción de grado 4 una inscripción de grado 4 es algo que todos los clanes matarían para tener en sus manos descubre, devora, deleita Nablvene pero primero, debes comenzar tu formación como inscriptor dijo la voz las píldoras son de vital importancia para el cultivo, ¿verdad? preguntó Xiaohan, expresando su confusión solo después de convertirte en retenedor espiritual podrás hacerlo y para eso, la bestia mística de tu clan es demasiado débil podrás alcanzar un gran maestro espiritual en el futuro dijo la voz preguntó Xiaohan la voz de su maestro dijo con toda seriedad de esa manera, una vez que te encuentres con una gran bestia mística podrás inscribir su sangre en la tuya para obtener poderes de su línea de sangre Xiaohan suspiró, con mi fuerza, enfrentarme a una bestia mística es una sentencia de muerte su maestro dijo hablemos de eso más tarde lo primero es comenzar a entrenar para convertirte en un inscriptor la abuela Kiyo sonrió, apreciando la atmósfera tranquila del lugar mientras entraba a la casa mirando los arreglos que se habían hecho el hombre de mediana edad y Yang Yuan juntaron los puños en respuesta antes de despedirse chasqueó el dedo y vio como todo el contenido desaparecía y llegaba a un lugar apartado dentro del espacio dimensional la razón por la que había llegado a este mundo era en busca de recursos valiosos con los que pudiera llenar su espacio dimensional pero eso no sucedería si Golda se tragara dicho material por supuesto, la figura de Dota desapareció después de eso, ya que se convirtió por completo en parte del warble que formó el núcleo de dominoprotopia antes, Golda era capaz de devorar cualquier materia orgánica y convertirla en energía mental pero ahora, Golda pudo tragarlos enteros y convertirlos en la misma sustancia pero que podría existir dentro del espacio dimensional sin embargo, apenas había dado el primer paso en el proceso la razón por la que había elegido convertirse primero en inscriptora era simple aunque la isla carburador nunca podría aparecer gracias a que su información forma una de las leyes centrales del espacio dimensional resultó en una nueva posibilidad pero el entorno en el espacio dimensional aún tenía que satisfacer los requisitos para el nacimiento de esta raza nativa Golda, Butura, Dita, Ance y Dota además, hacía tiempo que habían dejado de ser meras bestias mutadas convirtiéndose en avatares en cuanto a la razón por la que fueron llamados avatares fue sencillo pero afectaron a la raza nativa que nacería en el espacio dimensional los rasgos de estas cinco criaturas se mezclarían y combinarían para crear una raza singular que viviría en el espacio dimensional esta raza puede ser inteligente o un monstruo si añadiera más bestias, la raza resultante se volvería cada vez menos sensible después de todo, cada sistema de energía interactuaba y afectaba a todos los demás sistemas de energía es decir, podrían obstaculizarse, afectarse o incluso anularse mutuamente y con la adición de cada avatar adicional, el sistema de poder final se volvió muy complejo además, si encontraba algo interesante, tendría que erradicar los avatares existentes para encajar la nueva variable en la fórmula también tuvo que obtener recursos de ese mundo para colocarlos en el espacio dimensional para que la raza nativa pudiera usarlo para adaptarse, vivir y desarrollarse debido a los cambios que surgieron del último avatar después de todo, faltaba la base de su espacio dimensional para eso, primero necesitaba consumir más coordenadas el sistema de poder de este mundo no sólo era adecuado para su avatar sino que en realidad la complementaba lo suficiente como para formar el núcleo de sus avatares nivel 97 había una vez un experto que fue traicionado por un hermano, amigo de confianza, discípulo, esposa, hijo, etc pero, de alguna manera lograron evitar la aniquilación total cuando, en forma de alma se refugiaron en un anillo con algunos de sus preciados tesoros transformando momentos en recuerdos después de eso, guiaría al niño a través de mareas y tribulaciones y lo convertiría en un experto conocido por todos el sistema experto en el anillo estuvo en realidad en su cuerpo todo el tiempo sólo usando el anillo para comunicarse con el niño usando el alma de un experto que había capturado había muchos sistemas en este género sistema experto en el ring, nivel 97 sistema experto en el guijarro, nivel 88 sistema experto en el desplazamiento, nivel 91, etc es decir, si Garak pudiera matar a uno, podría matarlos a todos simplemente devorar una de esas coordenadas equivaldría a decenas de miles de coordenadas de Atschling Systems después de todo, matar a decenas de miles de Atschling Systems seguramente atraería la atención del propio System World ya que era una señal clara del personaje principal dado que cada uno de sus viajes duró mucho tiempo ninguno sentiría que algo andaba mal su anfitrión era Xiaohan un protagonista del mundo de cultivo estándar con una inteligencia decente si no mediocre, pero con una armadura argumental que desafía el cielo y, por supuesto, esa fue la razón por la que Garak llegó a este clan para evitar su caída y obstaculizar el ascenso de Xiaohan no era suficiente para sus planes por lo tanto, simplemente se formó un montón allí esta anciana es demasiado aburrida eres demasiado estable comete algunos errores genera algo de drama rodó por el suelo antes de saltar sobre Golda idiota tonto, díselo al menos consigue un lindo novio, anciana no necesitas actuar así ella argumentó si fuera exacta, apenas tienes seis meses por supuesto, Dita protestaba casi todos los días porque estaba aburrida antes de eso, tenía un stencil y gana para acompañarla haciendo que el día a día fuera divertido estaba firme, demasiado firme de hecho, era como una anciana sabia que lo había experimentado todo si su naturaleza no estuviera alineada con las buenas intenciones ya no sería el personaje principal y se convertiría en una temible villana pronto gritó al menos sácame déjame hacer algo eres bueno en eso la voz de Garak resonó en el espacio dimensional puedo hacer más que actuar lindo Garak dijo la raza nativa nacerá pronto te divertirás mucho después de eso Garak siguió adelante viendo a Dita estremecerse en respuesta ni siquiera empezaste con eso, ¿verdad? podrías haberle pedido a compas que lo hiciera él es bueno con esas cosas, no yo protestó Dita creo que probablemente no lo veremos hasta dentro de al menos una década o dos Garak dijo, pensando Dita tiene esa edad si completas esta tarea rápidamente atraparé algunas serpientes macho para que juegues Nablvene transformando momentos en recuerdos gritó Dita mientras se alejaba deslizándose usando su cola para sostener un bolígrafo que garabateaba en un pergamino redactando algunas historias para contarle a la raza que nativa aparecería en el futuro pronto se despertó y comenzó a ayudar a Dita al mirarlo, no pudo evitar pensar tal vez debería haberlo reemplazado con la ballena que creé para Risen el agón solo tenía la inteligencia básica de un agón, lo que lo hacía bastante tonto sin mucho que hacer, luchaba con Butura de vez en cuando de lo contrario, la raza nativa resultante serían idiotas adictos a la batalla suspirando en respuesta, Gara dejó de concentrarse en su espacio dimensional y sacó un cristal místico que solía cultivar usar su poder como inscriptora y obtener el linaje de una poderosa bestia mística además, su experiencia como inscriptora fue vital para ejercer ese poder en el futuro ella solo estaba esperando encontrarse con una poderosa bestia mística solo después de obtener un linaje podría convertirse en Spirit Master después de todo, su objetivo final era crear un sistema de poder que los sistemas no pudieran interferir y algo que naturalmente los contrarrestara el gremio de inscripciones nos ha invitado a participar en su subasta escuché que esta vez se subastará una inscripción de grado 4 Gara asintió y dijo apresuradamente vámonos ya pero como los otros clanes podrían comprarlo de todos modos bien podría ser ella quien lo compre de esa manera, tendrá que sacar más tesoros para obtener suficiente riqueza para satisfacer su crecimiento en cuanto a la riqueza necesaria para derrochar en sus gastos de hacer tu cabeza calva está tan brillante como siempre por supuesto, habían peleado en múltiples ocasiones pero siempre habían terminado en empate Red Spirit City.Nablevene donde cada palabra genera maravillas los primeros asientos de la subasta quedaron relegados a los cuatro clanes que controlaban la ciudad Ian, Xiao, An y Xi Xiaoan apretó los puños respectivamente cuando se topó con Yan Yuan Xiaoan frunció el ceño en respuesta sintiendo que era sospechoso que Yan Yuan la tratara con tanto respeto sin siquiera reaccionar a su burla el clan Ian debe haber gastado una fortuna para invitarla, pero no sirve de nada dentro de un año, la superarás la voz de su maestro resonó, llena de burla la única excepción parecía ser la chica llamada Cheur, pero no estaba siendo abierta al respecto asintiendo en respuesta, Garat esperó tranquilamente hasta que comenzara la subasta dado que hoy teníamos un gran artículo para vender colaboramos con los otros gremios para aumentar la cantidad de artículos de la subasta y hacerlo más interesante sonriendo al final, Luosa agitó la mano y observó a un par de empleados empujar un carrito había un cuenco en la parte superior que cubría el artículo del interior este es un artefacto de grado 2, el matraz de agua puede almacenar hasta 200 litros de agua en su interior también se ha instalado con una matriz de grado 1 para mantener el agua fresca y fresca durante periodos prolongados y lo mejor de todo es que se puede almacenar en un anillo espacial cada incremento debe ser de un mínimo de 10 cristales místicos anunció el inicio de la subasta solo querían subirse al tren del IPE pensó Xiaoan, pero no podía ofertar por el artículo después de todo, él no tenía dinero el director se hará cargo de tus costos la voz de su maestro resona en sus oídos justo en ese momento la única otra inscriptora de grado 4 en esta rama del gremio es la propia directora por lo tanto, ella valora a una inscriptora de grado 4 y hacerte un favor es la mejor manera de hacerlo tu amo se lo debe así que compre lo que quiera ella se hará cargo de los costos solo asegúrese de no exceder los 28,000 cristales místicos que podría ser el precio de venta de nuestra inscripción de grado 4 hasta entonces, ella cubrirá todos sus costos citó Xiaoan pensando así, Galat sacó una inscripción que activó comunicándose con Yan Yuan para susurrarle al oído oferta, pero detente en 490 cristales místicos obliga a Xiaoan a superar tu oferta Yan Yuan se sorprendió al escuchar su voz antes de sonreír no sé qué está pasando pero como Xiaoan está siendo su objetivo lo haré con mucho gusto eso te protegerá entonces, Xiaoan se convirtió en aprendiz de inscriptor y podría ser alguien que no le agrada a la abuela que yo entonces, ella me está usando para darles una lección ante este pensamiento, se emocionó esto significa que si lo hago bien la abuela que yo podría aceptarme como su discípulo esto impidió que el sistema enemigo se diera cuenta de su plan Xiaoan levantó la mano y citó el precio Yan Yuan dejó escapar un obvio resoplido de desdén mirando a Xiaoan mientras hablaba ¿por qué alguien tan pobre como tú intenta pujar conmigo? ¿quién sabe todo lo que debiste haber hecho para conseguir esta suma? pensé que eran solo rumores pero realmente te vendiste en un burdel para esto Xiaoan gritó en respuesta subiendo el precio 410 Yan Yuan estaba a punto de burlarse más cuando sus ojos se iluminaron ante las palabras que Garaz le había transmitido sus labios se curvaron para revelar una amplia sonrisa si solo tienes un padre, compra esto Xiaoan perdió la calma ante las palabras ignorando las palabras que dijo su maestro mientras gritaba ¿2000? ¿eh? vamos ¿o eres hijo de muchos padres? Yan Yuan resopló mientras cerraba los ojos actuando como si no estuviera interesado en el objeto en primer lugar vamos uno Luosa hizo un gesto con la mano 2000 vamos dos veces ¿este es el aprendiz de un inscriptor de grado 4? vamos tres veces como Xiaoan no tenía una buena imagen entre los miembros de su clan antes de esto su infamia solo se consolidó aún más después de todo incluso si uno no tuviera el frasco de agua con ellos durante su viaje siempre que tuvieran un anillo espacial lo suficientemente grande podrían arreglárselas con él entonces eso hizo que Xiaoan pareciera aún más tonto sin embargo la perspectiva mejorada que tenía de Xiaoan ya se había derrumbado pero al día siguiente perdió en una guerra de ofertas contra Yan Yuan entonces incluso la escasa buena imagen que construyó ahora se había desvanecido maldita sea maldita sea Xiaoan escuchó las risitas de todos a su alrededor sintiendo que lo lastimaban más que en el pasado después de todo en el pasado una vez que se convirtió en una basura sus comentarios burlones lo lastimaban a diario entonces cuando recibió el mismo odio que antes le dolió aún más porque había probado un poco el cielo desafortunadamente el sistema expert in the ring no pudo tomar el control de sus acciones ni obligarlo a completar misiones y hacerlo destruiría todo su carácter la energía mental recibida sería incluso venerosa para su crecimiento tendría que extraer toda esa energía mental de su cuerpo más tarde de lo contrario podría incluso provocar que su crecimiento se detuviera píldora retenedora de triple patrón la mejor de su tipo forjada por un alquimista de grado 4 consumir sólo una elevaría la base de tus raíces místicas permitiéndote para heredar más poder del linaje de tu bestia mística hay 10 píldoras en este frasco los incrementos deben ser en términos de 10 inmediatamente después de que ella dijo eso se levantaron varias manos y el precio se disparó inmediatamente después les permitió heredar más habilidades de su bestia mística después de obtener un linaje después de todo podrían descubrir todos los secretos del linaje y ejercerlo nablvene tu escape hacia cuentos infinitos y sobre todo una vez que obtienen un linaje éste nunca podrá mejorarse aunque era de grado 2 era más cara que las de grado 3 o incluso algunas píldoras de grado 4 comunes debido a su demanda y rareza y entre ellos, la cantidad de patrones en una pastilla dictaba su potencia comer una píldora retenedora de triple patrón equivalía a comer 10 píldoras retenedoras entonces todos se volvieron locos un plebeyo murmuró aturdido viendo que el precio ya alcanzaba los 3 dígitos también puedo mejorar Yan Yuan con él pensando así, Garad pensó por un momento levantando la mano para aumentar drásticamente el precio 8000 por supuesto, a Garad no le importó viendo a Xiaoan levantar las manos lentamente para cotizar un precio 8500 Garad ni siquiera se inmutó ella acaba de cultivar los cristales místicos gratis en su jardín sólo su poder como señor de la creación le permitía a uno hacer algo tan roto como esto el motivo de su sonrisa no era que hubiera atrapado a Xiaoan sino que esta subasta ya estaba terminada fue su victoria mientras observaba cómo las cosas se desarrollaban como esperaba 12000 el líder del clan Xiao citó el precio el líder del clan Yan siguió inmediatamente después mirando a la otra parte ese frasco fue suficiente para desarrollar 10 genios o 2 genios legendarios suficiente para llevar a sus respectivos clan a mayores alturas pero obtener las píldoras les daría un gran impulso permitiéndoles acumular más riqueza en el futuro definitivamente debes conseguir esta píldora retenedora de triple patrón su maestro le advirtió para obtener el linaje de una antigua bestia mística necesitas esto después de todo las oportunidades no tocarían a sus puertas con frecuencia después de haber hecho cosas así en innumerables ocasiones era consciente de que si Xiaoan dejara pasar esta oportunidad ahora tendría que ponerse en mayor peligro en la oportunidad siguiente además la calidad podría incluso ser deficiente pero esta vez la forma en que sucedieron las cosas hizo que pareciera que Xiaoan podría perder la oportunidad y si esto sucedió solo hubo una causa ¿quién diablos es el System Slayer aquí? se alarmó y miró a su alrededor mientras activaba varias habilidades pero no lograba encontrar el objetivo porque el sistema Exer Tind Ring en extensión ninguno de los sistemas del género si al EdExpert será bueno para encontrar System Slayers este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma en Zeuro L Beta 1 N Xiaoan levantó la mano expresando su oferta atrayendo miradas de sospecha de los cuatro líderes del clan ¿pero un simple miembro del clan pudo hacer eso? en cambio, se preguntarían si realmente había obtenido el respaldo de algún experto misterioso pero Xiaoan estaba pujando personalmente por ello entonces, solo la diferencia en su objetivo dejó a Xiaoan en una mala posición pero esa ruta se cerró en el momento en que Xiaoan perdió vergonzosamente la primera oferta entonces ella se abstuvo de ayudarlo tenía su orgullo como Xiaoan aún no le había causado una buena impresión se abstuvo de ayudarlo y él, en el centro, quedó atrapado incapaz de liberarse por el momento al menos hasta que finalice la subasta Xiaoan gritó furiosamente con los ojos rojos de repente, la voz fría de Gara resonó en la casa de subastas mientras miraba a Luosa ¿es una planta del gremio de inscripciones para aumentar los precios? Luosa frunció el ceño preguntándose sobre la identidad de la anciana hemos estado intentando todo durante los últimos meses para que ella se una a nosotros sin éxito esto es malo puede que sea una inscriptora de grado 2 pero su experiencia me avergüenza incluso a mí los ojos del líder del clan Xiaoan se abrieron en shock mientras miraba al líder del clan Ian con una mirada incrédula gran movimiento, gran movimiento, zorro astuto la opinión pública se puso del lado del clan Ian inmediatamente ya que incluso Luosa no pudo apaciguar las cosas por el momento este niño había estado pujando furiosamente desde el principio pero, ¿tiene el dinero para hacerlo? los ojos de Xiaoan se abrieron en shock alarmado porque ni siquiera tenía un centavo encima luego miró a Luosa, esperando que ella se pusiera de su lado alarmado cuando la otra parte evitó el contacto visual Luosa miró fijamente a Xiaoan y preguntó con calma después de un minuto de incómodo silencio suspiró y señaló a los guardias por favor, escóltenlo fuera del local ¿están todos listos? preguntó el señor de la ciudad de Ampor un gran maestro brujo mientras miraba al equipo de grandes maestros y maestros detrás de él un grupo que ascendía a 80 Nablvene un refugio para ratones de biblioteca y soñadores las alas de todos los hombres pájaro batieron una vez en respuesta una señal de respeto en su cultura su objetivo a pesar de que era consciente de que sus acciones resultarían en la pérdida de muchas vidas de Birmen y de que su país de origen, Burnak sufriera un duro golpe a sus cimientos no le importó y procedió o más bien, nació y creció en la organización antes de ser nombrado señor de la ciudad de Ampor esto se debió a que las diversas organizaciones secretas conspiraban constantemente para controlarlos a través de diversos medios si los reinos fueran incompetentes, las organizaciones secretas se infiltrarían aún más en sus filas como ya había sucedido en el reino de Burnak dijo el señor de la ciudad de Ampor mientras sus plumas comenzaban a caer del cielo los demás también hicieron lo mismo, provocando que una lluvia de plumas cayera sobre los ciudadanos de esta manera, podrían generar más caos si intentaran lo mismo con Masters, no funcionaría ya que Masters tomaría represalias el señor de la ciudad de Ampor frunció el ceño en respuesta combinados, sus poderes les permitieron desatar una niebla que cubrió toda la ciudad por el contrario, sus aliados podrían ver todo con claridad al grito del señor de la ciudad, sus guardias personales salieron a las calles apuntando a los maestros y expertos que cayeron bajo el control de los hombres pájaro inmediatamente después, su maná de agua se filtró en el cuerpo del guerrero experto alcanzando gradualmente el cerebro a medida que el maná de los hombres pájaros se extraía lentamente acaba de pasar el maestro mago del agua dijo, levantándolo síganme mientras cuidamos de otros que, aunque el maestro mago del agua había detectado la trampa de antemano, su cuerpo no pudo reaccionar lo suficientemente rápido afortunadamente, el experto guerrero del agua reaccionó, ya que su físico de guerrero era fuerte y rápido para actuar. Luego apuntó al dúo cuando, de repente, una espada de agua se arqueó fuera del maestro mago de agua, cortándole la mano por la mitad mientras el guerrero experto saltaba en el aire, condensando largas espadas de agua mientras su cuerpo giraba, acribillando al limo con innumerables heridas. De repente, el dúo de guerrero y mago se sobresaltó al escuchar gritos de las personas cercanas. Ustedes, malditos, bastardos. La infección continuó creciendo en sus cuerpos antes de extenderse, aferrándose a los demás, ahora más fuertes. Pero pronto el efecto empezó a manifestarse también entre los expertos. Aunque todavía no enfermaban, poco a poco iban perdiendo fuerzas. Y esto sólo continuaría haciéndose más fuerte hasta que toda la ciudad de Sherushi estuviera condenada. Preguntó el señor de la ciudad de Tentuna, observando a un grupo de magos ante él continuar cantando sin parar. El líder del grupo, un gran maestro mago de fuego y viento, se inclinó en respuesta. Dijo el señor de la ciudad de Tentuna, su voz retumbante, llena de autoridad. Los warriors saludaron en respuesta, tomando sus respectivas posiciones. El señor de la ciudad de Tentuna sonrió, condensando un gran círculo mágico mientras las runas destellaban rápidamente, tomando forma mientras los cuerpos de todos en el lugar brillaban antes de desaparecer. Los hombres pájaro de todas las edades deambulaban, relajándose en el cielo nocturno. Había muchos tipos nocturnos entre los hombres pájaro, por lo que el lugar estaba lleno ya que era el momento en que podían vagar libremente. Nablvene. Donde cada palabra genera maravillas. Un gran maestro médico entre la multitud miró con desesperación mientras incluso lo mejor de su poder no lograba salvar a la gente, ya que el gigante de fuego exudaba poder al nivel de un pseudo santo. Gritó el señor de la ciudad de Tentuna, condensando otro círculo mágico mientras el gigante de fuego apoyaba una de sus lanzas como una jabalina, tomando posición. Gritó, condensando un portal a una docena de metros de distancia del gigante de fuego, mirándolo lanzar la lanza de fuego a través de él. El resto, sin embargo, tuvo una muerte miserablemente lenta. El señor de la ciudad de Tentuna levantó la mano, condensando otro portal, lanza. Dijo de nuevo, observando a los grandes maestros hombres pájaro actuar mientras se activaban las diversas trampas en la ciudad. Pero ignorándolos, anunció. Tira. Pero todavía existía la posibilidad de detener la plaga, ya que necesitaba tiempo para fortalecerse. A medida que el fuego ardía, el aire se calentaba y se secaba, lo que provocó que el fuego se adhiriera a otras áreas a medida que se propagaba. Las diversas brujerías que se habían establecido en el lugar hicieron todo lo posible para defenderse de las llamas, pero rápidamente se convirtieron en humo. Bien hecho a todos. Volvamos a nuestra organización ahora. Todos asintieron, ya que hacía tiempo que formaban parte de la organización secreta Talon. Sus familias ya habían sido enviadas a la base de la organización ya que planeaban abandonar Tentuna City por el momento. Por lo tanto, planearon abandonar todo de antemano, habiendo ya saqueado todo lo que pudieron. Poco después, innumerables hombres pájaro llegaron en el aire cerca de la ciudad de Wuhan, mirando la ciudad en llamas mientras sus emociones ardían en respuesta. ¿Por qué, ser tan cruel? ¿Eh? Un gran maestro hombres pájaro de la ciudad cercana murmuró aturdido, incapaz de creer lo que había sucedido. Después de todo, sus hijos acababan de visitar la ciudad de Wuhan para disfrutar de los lugares de interés locales, una especialidad de la ciudad. Poco a poco, murmuró mientras su pico casi se rompía en respuesta, incapaz de contener su ira mientras chirriaba en voz alta, seguido por todos los demás mientras sus gritos lastimeros resonaban en medio de los desiertos ardientes de lo que una vez fue una ciudad bulliciosa. El mago espacial pseudo-santo llamado asesor dijo mientras se levantaba, mirando a Lutak, transportemos a nuestros cautivos. Las noticias sobre la captura del príncipe Boznam Burnak en Tentuna City ya deberían haber circulado entre el reino Burnak. Primero fue la destrucción de la ciudad de Wuhan. El segundo fue la transmisión de información sobre el secuestro del príncipe. Entonces, la pérdida de todas las regalías fue desastrosa. Sin mencionar que una vez que terminaron de desencadenar la plaga, las tropas de asalto de Ciudadan Por transmitieron el mensaje a casa sobre el secuestro de su príncipe. Y una vez que se publicó la información, el sentimiento público hacia el reino Shetuka se volvió hostil cuando los hombres pájaro comenzaron a ver a los humanos como deplorables. Forcuna. De repente, el asesor se estremeció en estado de shock antes de que su cuerpo se quedara quieto, su expresión era de miedo, mierda. ¿Cómo es esto posible? Soy un maldito pseudo santo. Mata al resto. Ahora son innecesarios. Bill Furen finalmente se quitó la máscara del personaje que había interpretado hasta ahora, afirmando respetuosamente mientras sacaba un muñeco y le perforaba el pecho con una aguja. Lutal gritó de dolor, agarrándose el pecho mientras su corazón y sus pulmones explotaban. Cayó al suelo, tosiendo sangre, muerto. Hizo lo mismo hasta que todos los humanos en el edificio y sus alrededores fueron asesinados. Después de todo, los de Tentuna City crearon un gigante de fuego con el poder de un pseudo santo, logrando destruir una ciudad entera. Pensar que tu brujería se ha desarrollado hasta el punto de que podrías renacer. Una voz llena de elogios resonó cuando las figuras de dos hombres pájaro aparecieron ante el grupo. Bill Furen miró a los dos hombres pájaro y dijo mientras apretaba los dientes. ¿Por qué traicionaste al reino Burnack? Como nuestro santo, ¿por qué te uniste a una organización secreta? San Calvos, los hombres pájaro con grandes alas doradas, declararon con calma. Nuestro objetivo es algo más grande de lo que puedas imaginar, Boznam Burnack intervino con calma, viendo a los dos santos mirarlo en estado de shock mientras decía. ¿Es sólo el curso natural, no? Querías crear una su profesión que poseyera lo mejor de la profesión de médico y bruja, mientras dejando atrás sus defectos. San Calvos asintió, suspirando en respuesta. Realmente te has escondido bien. Ni siquiera nosotros pudimos encontrarte cuando desapareciste de repente. Nablvene. Donde cada la palabra provoca maravillas. Será mejor que la olvides. El príncipe Boznam Burnack dijo. Demasiados han intentado en el pasado fracasar inútilmente. Y en el proceso resultarás en la destrucción del reino de Burnack, lo cual es algo que no puedo aceptar. Dijo San Calvos antes de hacerse a un lado, sonriendo mientras señalaba el otro extremo de la habitación. Además, no es que no tengamos una oportunidad. De hecho, la tenemos, a diferencia de nuestros predecesores que intentaron lo mismo. Y colocada en su centro estaba la cabeza sangrante de un titán. Boznam Burnack frunció el ceño en respuesta. ¿Qué está haciendo un titán aquí? No sirven para nada en la creación de la profesión de doctor de la plaga. Malditamente inmortal, incluso con la cabeza cortada, sigue viva. San Calvos dijo solemnemente. Ella fue una vez anfitriona de esas entidades. Boznam Burnack se enteró de lo que quería decir. Anfitrión del sistema, eh. Actualmente, su cuerpo posee la esencia de la inmortalidad y la calamidad que posee un titán. Como es una princesa, tiene ambas profesiones. En segundo lugar, está el poder de un árbitro principal que le permite convertir en un ser humano completamente. Y en tercer lugar, su acto de dar a luz un engendro entre ella y un hombre humano causó que todos estos cambios se consolidaran como parte de su poder. Dijo San Calvos, recalcando al final y desafortunadamente, un cazador terminó matándolo o al final, de lo contrario, podríamos haber experimentado más con ellos. Terminó de hablar, mirando a Boznam Burnack y preguntando. Entonces, ¿qué dices? Realmente tenemos una oportunidad de crear la profesión de doctor de la plaga. Boznam Burnack suspiró de repente, mirando la cabeza cortada del titán y preguntó. ¿Por qué no has intentado escapar? Con tu poder como santo, si deseas escapar, ni siquiera estos dos pueden detenerte. San Calvos resopló con disgusto. Ni siquiera la brujería funciona para hacerla hablar. Incluso con los poderes de los dos combinados, solo pudimos sellarla. Al ver a los tres santos guardar silencio, Vilfuren aprovechó la oportunidad para preguntarle al santo guardián. Es una profesión que te permite actuar como un dios. La vida y la muerte de las personas dependerán de ti. Los preparativos para desatar las habilidades de un doctor de la plaga no requieren materiales, muñecas y otros objetos como una bruja. Está más cerca de un mago humano. Continuó, mirando a Vilfuren y dijo. ¿Sabes lo indefensos que son nuestros médicos, verdad? No tienen más habilidades que curar a las personas. Por lo tanto, siempre están en desventaja durante una crisis en la que son el objetivo primero de nuestros enemigos. Boznam Burnack dijo. Sin embargo, mientras exista el tiempo suficiente, las otras profesiones se adaptarán para crear contramedidas contra ella eventualmente. Pero a pesar de eso, será más fuerte que la mayoría de las profesiones y elevará el estatus de nosotros, los hombres pájaro. Gritó San Calvos enojado. Dijo Boznam Burnack mientras su expresión se endurecía gradualmente. Inmediatamente, el aire circundante se volvió sombrío, si deseas crear la profesión de doctor de la plaga como la que muchos santos habían intentado y fracasado en el pasado, entonces hazlo por todos los medios. Pero, deja mi reino fuera de esto. San Calvos resopló mientras resistía las siniestras alas, sacando un muñeco para apuntar a su oponente. Un par de plumas salieron de su ala y se transformaron en un muñeco mientras otra pluma se convertía en un clavo y se clavaba en el muñeco. Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma Enfeuro L Beta 1 N. Boznam Burnack frunció el ceño, curando las plumas gastadas usando su profesión de médico, montando otro ataque mientras lanzaba cuatro muñecos que se transformaban en títeres que se lanzaban hacia sus oponentes. Desde el principio observaron a Boznam Burnack y Vilfuren. Y cuando entraron al portal, éste los siguió, logrando llegar directamente al núcleo de la organización secreta talón donde vivían los dos jefes que la dirigían. El demonio rápidamente descubrió la razón por la cual su poder no surtía efecto. La orden que había condensado era anular el sello de la puerta. Dado que el poder del sello era mayor que el suyo, significaba que su orden no podía ejecutarse, lo que significaba que ni siquiera tendría efecto. Por lo tanto, fue sólo un desperdicio de maná. Pensando en algo, el demonio condensó otro círculo mágico. El sello de la puerta pierde una cuarta parte de su fuerza. AUGE. La orden entró en vigor ya que estaba dentro del alcance de su poder. Como resultado, sonriendo, el demonio habló, creando un tercer círculo mágico. El sello de la puerta pierde la mitad de su poder. El sello de la puerta se había debilitado ahora cuando desató la orden final. El sello de la puerta está anulado. AUGE. La puerta se abrió, revelando un amplio espacio interior donde se alzaban grandes pilares que casi llegaban al cielo. Así era como se veían. Sólo el mausoleo tenía una altura de seiscientos metros, por lo que era una estructura enorme. El demonio entró tranquilamente y notó que aparecían un par de bestias mágicas en el amplio espacio. Acaban de formarse aprovechando la fuerza de Teela. Y al detectar al intruso, se abalanzaron sobre él, condensando un remolino de viento en sus bocas que se estrelló en forma de tornado, con la intención de perforar a su oponente. Pero, en el momento en que llegaron a un metro del demonio, extrañamente desaparecieron como si nunca hubieran existido. El demonio sonrió en respuesta y se adentró más en el mausoleo, murmurando. Ya veo, desde que entré en el momento en que apareció, las trampas y las bestias mágicas que lo protegerían en el futuro aún no están listas. Y de hecho, era la verdad. La ruina de Amagot erigió trampas y bestias mágicas aprovechando el poder de la entidad sellada en su interior. Y eso tomó algo de tiempo. Pero, dado que el demonio se había infiltrado apenas unos segundos después de su llegada, nada estaba listo para detenerlo. Y las pocas bestias mágicas que se habían formado ni siquiera podían acercarse a él antes de que se disiparan debido a los efectos de su orden. En una hora, llegó a las profundidades del mausoleo, mirando la figura encadenada de Teela, notando las runas místicas que destellaban a través de las cadenas, manteniéndola constelida. El demonio pensó por un momento, condensando un círculo mágico mientras decía. «Revélame los secretos de este lugar». «Auge». Las misteriosas runas rápidamente cambiaron de forma, convirtiéndose en caracteres que el demonio podía leer, permitiéndole comprender que el mausoleo había sido creado por un rey chamán para atrapar a Teela. «Ayúdame». De repente, la voz de Teela resonó por todo el lugar, sorprendiendo al demonio. Él la miró en estado de shock, viendo sus ojos inyectados en sangre mirándolo directamente, «¿Cómo eres capaz de hablar? Este sello debería haberte mantenido inconsciente por una eternidad». Lo que el demonio no sabía era que cuando estaba jugando con el mausoleo para conocer sus secretos, la energía mental que desató fluyó hacia Teela, despertando su sistema de su estado inconsciente. Después de eso, planeó liberarse. Pero, como su propia energía mental estaba sellada, sólo podía esperar, recogiendo la energía mental desatada por el demonio. Y en el momento en que ahorró lo suficiente, se conectó a la red astral para comprar una habilidad que obligó a Teela a recuperar la conciencia. Después de eso, al resistir las cadenas que se clavaban más profundamente en su cuerpo, pudo hablar. «No creo que pueda hacerlo». El demonio sonrió irónicamente. «Me convertí en pseudo-santo hace sólo un par de días. Entonces, todavía estoy experimentando con mis poderes». Además, observó las cadenas y sacudió la cabeza. «Incluso si me vuelvo más fuerte, no podré afectar estas cadenas». «No es necesario romper estas cadenas», dijo Teela, absorbiendo toda la información que recibió de su sistema sobre la ruina de Amagot. Obviamente lo había comprado en la red astral a un compañero del sistema que frecuentaba este mundo. «Entonces, ¿qué quieres que haga?» Preguntó el demonio, curioso por ver por qué el titán ante él no parecía tan nervioso, a pesar de estar sellado. «Cambia mi raza usando tu poder como árbitro principal». Teela continuó. «Con eso, debería poder escapar de parte del sello». Claro, esto parece interesante. El demonio asintió antes de dejar escapar una sonrisa astuta, pero, ¿qué pagarás en respuesta? Toma un poco de mi fuerza vital». Teela ni siquiera se inmutó ante la declaración. «¿Cómo se esperaba de un titán?» El demonio asintió, planeando robarle tanta vida como pudiera. Después de todo, siempre que Teela rompa el sello lo suficientemente rápido, su profesión de inmortal le permitiría recuperar la fuerza vital perdida. Sin embargo, podría ser una lástima si no logra escapar antes de que se acabe su vida. Pensó el demonio divertido mientras erigía un gigantesco círculo mágico, agregando cuidadosamente múltiples detalles respecto al cambio de raza. Ah. Teela gruñó de dolor, sintiendo que la mayor parte de su fuerza vital le era arrebatada, absorbida por el demonio que sonrió feliz y dijo. «El ajadeó mientras se sentía completamente débil, sin poder adaptarse al cambio en el nivel de los ojos, porque ahora era como una hormiga en comparación con su yo original. Miró sus manos flacas que parecían carecer de fuerza, suspirando al sentir las cadenas que la constrimían rompiéndose una tras otra. Sin embargo, no podía abandonar el mausoleo porque parte del sello todavía estaba vigente. Pero, a diferencia de antes, podía moverse, aunque sólo se limitara al mausoleo. Gracias». Teela miró al demonio, feliz con la transacción. Luego dijo. «¿Te irás ahora? Sí, sólo vine aquí para aprender sobre el sello. Y ahora que he terminado, investigaré sobre mis observaciones para fortalecer mi profesión». Dijo el demonio, dándose vuelta para alejarse. «¿Antes de eso, puedes transmitir noticias de este mausoleo a otros para que la gente explore este lugar?» Preguntó Teela. «¿Es esa una de las condiciones necesarias para romper tu sello?» Preguntó el demonio. «Sí», asintió Teela. «Está bien, lo haré». El demonio asintió casualmente, feliz porque había obtenido más de un milenio de vida de ella, más que suficiente para investigar hasta el fondo de su corazón. Y dicho esto, abandonó el mausoleo, llegando a la ciudad más cercana para transmitir la información. «Esto es extraño», murmuró Compas Carburetor, después de haber repasado los recuerdos de Teela, «¿Por qué Slayer se comporta como un simple pseudo santo?» «Algo anda mal». «N00V Euro L, Beta 1N» fue el anfitrión del estreno de este capítulo. Aunque su madre deseaba detenerla, después de pensarlo un momento, dejó a Teela sola, con la esperanza de que un encuentro con el rey Chaman la hiciera cambiar de opinión. Y como podría servirle como una buena llamada de atención, su madre no interfirió. Y también existe la capacidad de un goblin de impregnar a todas las demás rachas, algo que sólo se desbloquea con la llegada del rey Chaman, simples duendes se atreven a usar el cráneo de mis hermanos como una maldita bañera. Hubo un titán capturado cuya inmortalidad fue aprovechada para que los goblins se deleitaran sin parar. Es decir, simplemente capturar un solo titán fue suficiente para alimentar a toda una ciudad de goblins. Y considerando su estatura, todos los goblins de los alrededores ya habían notado su aproximación. Una carcajada resonó antes de que estallaran víctores de los goblins mientras un individuo salía lentamente de la multitud. Se parecía a un duende en apariencia, excepto por su imponente físico, sin mencionar que su cuerpo estaba cubierto de tatuajes por todas partes. La única parte de su cuerpo que estaba cubierta era el área de la ingle, y al mirar a Teela, de repente se volvió puntiaguda. ¿Viniste aquí para aparearte conmigo de antemano? Ante sus palabras, Teela ya no pudo controlar su ira, rugiendo mientras golpeaba el suelo, maldita sea. Y eso no fue todo, feroces vendavales similares a palas de viento comenzaron a soplar, matando a un gran número de goblins. Teela se sorprendió al observar que no podía usar su mana como de costumbre, sintiendo que no estaba obedeciendo sus órdenes por alguna razón. El rey Chaman sonrió cuando el tótem que clavó en el suelo zumbó en respuesta, desatando un rayo de luz hacia el cielo que disipó la nube de tormenta. Gritando en respuesta, Teela golpeó, estupefacta cuando su brazo se desaceleró de manera antinatural, deteniéndose un metro antes que el rey Chaman. El rey Chaman sonrió en respuesta, lanzando un tótem que le atravesó la frente, impidiéndole moverse mientras decía, «Hay una razón por la que tu reino no se atreve a enfrentarme». Los ojos de Teela se abrieron en estado de shock. El rey Chaman asintió antes de decir, «Aunque tienen el poder de diezmarnos cien veces una y otra vez, no se atreven, al menos hasta que yo esté vivo. La razón es simple. Ya he creado suficientes tótem que pueden restringir naturalmente el poder de los titanes. Tardaste en reaccionar a mi nacimiento, permitiéndome cazar suficientes titanes para armarme hasta los dientes. Debido a esto, ni siquiera tus santos se atreven a hacer nada». Se rió inquietantemente. «Por lo tanto, quieren superar este desastre formando un matrimonio político conmigo. Después de mi muerte, los goblins naturalmente volverían a su yo original. Y para inmortales como los titanes, lo mejor la forma de tratar conmigo es ganando tiempo». Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma Enfeuro L Beta 1N. Mirando el cielo despejado, luego habló. «Y ahora que te has entregado en bandeja de plata, me ayudaré yo mismo». Pero, cerró los ojos, sintiendo una entidad misteriosa dentro de Teela mientras sus ojos brillaban con sorpresa, tal vez esa sea la clave. «Ayúdame». Ejerciendo maniobra evasiva. «Te mataré». Teela bramó de rabia, viendo cómo su cuerpo sanaba rápidamente mientras golpeaba, desatando un tornado que atravesó a los goblins como si estuvieran hechos de papel, volviendo carmesí los vientos arremolinados con su sangre. El rey chaman finalmente perdió la calma al ver a Teela superar misteriosamente sus tótems, a pesar de que sus tótems incluso pudieron obstaculizar a un titán santo. «Te sellaré primero». Siguiendo sus palabras, misteriosos tótems surgieron del suelo alrededor de Teela, emanando una energía informe que perforó su cuerpo usando cadenas místicas, aferrándose también al sistema dentro de ella, causando que perdiera poder en cuestión de segundos. «Es peligroso. Tiene métodos para restringirme incluso a mí. Esto dolerá, pero no sacaré de aquí. Incluso como un simple pseudo-santo, está dominado. No es exagerado decir que al menos dos santos necesitarían luchar contra él para tener la oportunidad de derrotarlo. Pero no se atreven a intentarlo por temor a que la crisis le permita obtener la iluminación necesaria para convertirse en santo. Y si los registros mantenidos por los titanes sirvieran de alguna base, los reyes chamanes al nivel de un santo podrían incluso enfrentarse a tres o más santos guardianes de varios reinos. Una vez que el rey chaman muera, la raza goblin volvería a ser nada». «Gobu Gobumón», gritó el rey chaman al sentir la magia espacial, acelerando sus poderes mientras un gigantesco mausoleo cubría a Teela, atrapándola dentro. Entonces, a pesar de que tenía los medios necesarios para restringir uno, no pudo apuntar correctamente, lo que permitió que el sistema de Teela terminara su activación, lo que provocó que ella desapareciera del lugar. Nablvene. Un refugio para ratones de biblioteca y soñadores. Y no fue sólo eso. La ruina de Amagot debilitaría constantemente la fuerza de la entidad sellada para crear bestias mágicas que protegieran el mausoleo contra fuerzas extranjeras, manteniéndolo seguro. Además, había aparecido en una región que limitaba con un reino demonio. Esto es algo problemático. En primer lugar, los duendes no estaban preocupados por el bienestar de los demás. Después de todo, podrían reemplazar casualmente los números perdidos en cuestión de meses debido al corto tiempo requerido desde el nacimiento hasta la madurez, que abarca menos de tres meses. Murmuró un demonio, mirando a su alrededor ya que no podía notar ningún rastro de magia en su entorno, preguntándose cómo se había formado el mausoleo ante él. El dedo índice a su derecha se acercó al círculo mágico mientras su punta brillaba con un tono resplandeciente, irradiando una autoridad sofocante mientras el demonio murmuraba. Todos los ataques dentro de un metro de mí quedan anulados. Ahora que se había preparado a la defensiva, el demonio se acercó a la entrada del mausoleo, mirando las puertas selladas mientras erigía otro círculo mágico, este sello de la puerta será anulado. Él sonrió, sintiendo que podría encontrar algo interesante. El demonio rápidamente descubrió la razón por la cual su poder no surtía efecto. La orden que había condensado era anular el sello de la puerta. Por lo tanto, fue sólo un desperdicio de maná. Sonriendo como resultado, el demonio habló, creando un tercer círculo mágico. El sello de la puerta pierde la mitad de su poder. El sello de la puerta está anulado. Así era como se veían. El demonio entró tranquilamente y notó que aparecían un par de bestias mágicas en el amplio espacio. Acaban de formarse aprovechando la fuerza de Teela. Ya veo, desde que entré en el momento en que apareció, las trampas y las bestias mágicas que lo protegerían en el futuro aún no están listas. Y eso tomó algo de tiempo. Y las pocas bestias mágicas que se habían formado ni siquiera podían acercarse a él antes de que se disiparan debido a los efectos de su orden. Revelame los secretos de este lugar. De repente, la voz de Teela resonó por todo el lugar, sorprendiendo al demonio. ¿Eres capaz de hablar? Este sello debería haberte mantenido inconsciente por una eternidad. Pero, como su propia energía mental estaba sellada, sólo podía esperar, recogiendo la energía mental desatada por el demonio. El demonio sonrió irónicamente, me convertí en pseudo-santo hace sólo un par de días. Así que todavía estoy experimentando con mis poderes. Además, incluso si me vuelvo más fuerte, no podré afectar estas cadenas. Obviamente lo había comprado en la red astral a un compañero del sistema que frecuentaba este mundo. Preguntó el demonio, curioso por ver por qué el titán ante él no parecía tan nervioso, a pesar de estar sellado. Teela continuó. Con eso, debería poder escapar de parte del sello. El demonio asintió antes de dejar escapar una sonrisa astuta, pero, ¿qué pagarás en respuesta? Teela ni siquiera se inmutó ante la declaración. El demonio asintió, planeando robarle tanta vida como pudiera. Después de todo, siempre que Teela rompa el sello lo suficientemente rápido, su profesión de inmortal le permitiría recuperar la fuerza vital perdida. Pensó el demonio divertido mientras erigía un gigantesco círculo mágico, agregando cuidadosamente múltiples detalles respecto al cambio de raza. Teela gruñó de dolor, sintiendo que la mayor parte de su fuerza vital le era arrebatada, absorbida por el demonio que sonrió feliz y dijo. El contrato se ha establecido. Teela jadeó mientras se sentía completamente débil, sin poder adaptarse al cambio en el nivel de los ojos, porque ahora era como una hormiga en comparación con su yo original. Miró sus manos flacas que parecían carecer de cualquier apariencia de fuerza, suspirando al sentir que las cadenas que la constrimían se rompían una tras otra. Este capítulo hizo su primera aparición a través de N0V3LB1N. Pero, a diferencia de antes, podía moverse, aunque sólo se limitara al mausoleo. Teela miró al demonio, feliz con la transacción. Luego dijo. ¿Te irás ahora? Y ahora que terminé con él, investigaré mis observaciones para fortalecer mi profesión. Dijo el demonio, dándose vuelta para alejarse. Preguntó Teela. Preguntó el demonio. El demonio asintió casualmente, feliz porque había obtenido más de un milenio de vida de ella, más que suficiente para investigar hasta el fondo de su corazón. Y dicho esto, abandonó el mausoleo, llegando a la ciudad más cercana para transmitir la información. Murmuró compas carburetor, después de haber repasado los recuerdos de Teela, ¿por qué Slayer se comporta como un simple pseudo-santo? ¿Quién eres? De repente, la figura de Slayer que se alejaba de la línea de visión de Teela se giró, mirando a compas carburetor cuando, de repente, un océano de energía mental se estrelló contra él, casi sacándolo de la mente de Teela. Ante sus palabras, los ojos de Slayer se abrieron con sorpresa cuando inmediatamente se convirtió en una masa de energía mental, con la intención de escapar de la mente de Teela. Pensó compas carburetor, procesando los detalles que había observado hasta ahora. Este capítulo hizo su primera aparición a través de N0V3LB1N. Y contra compas carburetor, eso no fue nada ya que su cuerpo pronto fue absorbido por el arma y digerido. Un demonio gritó en cierto pad, alertando a todos los que estaban dentro. Aquí. Allí podrá ver un mausoleo gigantesco. Todo el mundo ya está hablando de esto. El demonio dijo, claramente incapaz de controlar su emoción, ya ha sido verificado por otros. Un demonio frunció el ceño y se levantó mientras decidía verlo por sí mismo. Lo confirmaré con mis propios ojos. O mejor dicho, el pájaro primero se elevó en el aire, alcanzando una altura de 500 metros desde el nivel del suelo, aprovechando la altitud para ver de lejos. Realmente hay una ruina de Amagot allí. La demon-race ejercía el poder de cuatro profesiones, inferiores en número solo a los humanos que ejercían cinco. Por lo tanto, normalmente empleaban razas débiles, como los goblins, como esclavos después de domesticarlos. Los pseudo-santos entre los domadores que ejercían una influencia significativa incluso se atrevieron a obtener esclavos titanes. Después de todo, los reyes chamanes rara vez aparecieron a lo largo de la historia y solo vivieron durante un siglo cada vez. Esto sin mencionar su fuerza aterradora que era capaz de ir contra un santo incluso siendo un simple pseudo-santo. Y si crean algunas ruinas de Amagot y atrapan entidades poderosas en su interior, podrían administrarlas como una mazmorra y ganar dinero a través de ellas. Incluso si no pudieran encontrar ninguna pista sobre el rey chamán, solo las bestias mágicas producidas por las ruinas serían útiles. Entonces, estas bestias mágicas serían una nueva raza. ¿Te tomó bastante tiempo venir aquí, eh? El rey chamán, Gobugobumón, miró a la otra parte y preguntó mientras controlaba su ira. Habla. Slayer comentó casualmente. Solo estoy interesado en ver si el hijo del rey chamán heredará sus poderes. El rey chamán dijo. Esos poderes desaparecerían junto conmigo. Todo en este mundo está equilibrado. Por lo tanto, no viviré mucho para evitar que las otras razas sean oprimidas o aniquiladas bajo mi gobierno. Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma Enfeuro L Beta 1 N. Slayer asintió, si tan solo tuvieras unos cuantos siglos más de vida, podrás alcanzar la cima de este mundo. ¿Quién diablos eres? Ni siquiera puedo ver la profundidad de tu fuerza. Slayer inclinó la cabeza y dijo casualmente. Esa podría ser una buena forma de decirlo. Pero verás, hay innumerables mundos ahí fuera. Algunos de ellos son débiles, otros son fuertes, algunos son misteriosos, algunos son aterradores y algunos son simplemente infinitos. Hay todo tipo de mundos ahí fuera. Y quiero y intervino el rey chamán. Los ojos de Slayer se abrieron con sorpresa antes de reírse en voz alta. Eres bastante aterrador como rey chamán. Incluso entre todos los reyes chamán que he presenciado, estás en una liga propia. El rey chamán dijo con confianza. Incluso contra ti, confío en herirte antes de que me maten. Ningún pseudo santo es capaz de hacer eso. Entonces, tengo algo interesante planeado aquí. ¿Te conviertes en humano? El rey chamán frunció el ceño y preguntó. ¿Es usted el árbitro principal? Asesino asintió. Con mi fuerza, podré convertirte completamente en un humano, incluida tu profesión. El rey chamán dijo. A través de esta conversión, perderé el apoyo de la profesión de chamán. Así que es un esfuerzo inútil. Despacio. Y considerando la sustancia que se le había infundido, el resultado fue un sistema. El rey chamán murmuró cuando de repente, Slayer desató una fluctuación de maná que le transmitió algunos detalles, lo que hizo que asintiera en respuesta, ya veo, entonces eso es un sistema. Pero unos segundos más tarde, recuperó su plena salud y dijo mientras se extendía la masa arremolinada de energía mental. Al tomar esto en ti mismo, podrás superar tu yo actual. Aunque no por mucho, si lo que predije es cierto, hay una posibilidad. El rey chamán sonrió mientras agarraba la masa arremolinada de energía mental, o al menos eso fue lo que intentó hacer, retorciéndose torpemente cuando sus manos simplemente la atravesaron. El rey chamán murmuró sorprendido, mirando a Slayer. Bueno, aunque solo algunos de ellos. No todos cooperaron conmigo. Slayer dijo. Gracias a sus aportaciones, he logrado crearlo con éxito. Preguntó el rey chamán, apretando su mano en un puño, incapaz de sentir ninguna diferencia en sus poderes debido a la llegada del sistema tótem. Slayer comenzó a hablar, observando cómo los ojos del rey chamán se abrían en shock cuanto más hablaba. Estás loco. Me encanta. El rey chamán se encogió de hombros, como no tenía nada mejor que hacer, planeé invadir algunos reinos, preñar a mujeres de múltiples razas y simplemente aumentar el número de goblins hasta mi muerte. Pero esto, continuó, afirmando con confianza, siendo que esto tiene un significado, a diferencia de mi existencia. Slayer se rió, señalando la ruina de Amagot a lo lejos, vamos, ¿de acuerdo? El rey chamán dijo que inmediatamente, la totalidad de su mana salió de su cuerpo antes de que fuera tragado por el sistema tótem en su cuerpo. ¿Qué profesión deseas tener como humano? El rey chamán habló. Se siente genial ser parte de una carrera diferente. El rey chamán sonrió cuando entró a continuación en la ruina de Amagot, usando sus habilidades como cartógrafo para llegar al núcleo en una hora, algo que los demonios aún tenían que lograr incluso después de asaltarlo durante un mes. Por lo general, tomaría al menos un año llegar a la región central a menos que un santo tomara medidas, lo cual no sucedería, ya que la entidad sellada era sólo un pseudo-santo. Entonces los santos no estaban interesados. Teela se sorprendió al ver llegar primero a un humano, a pesar de que los que asaltaban las ruinas de Amagot eran todos demonios. Llámame Regriel. El rey chamán, que ahora se hace llamar Regriel como cartógrafo humano, dijo de inmediato que el mapa de todo el mausoleo apareció en su mente. Los cartógrafos pudieron heredar información de la propia tierra. Pero también variaba según su competencia y sensibilidad. Este capítulo hizo su primera aparición a través de N0V3LV1N. Luego señaló un conjunto de runas en el centro y le preguntó a Teela. ¿Son estas las que te impiden salir de este lugar? Pero una vez que se convirtió en humana, estaba luchando por sellarla, porque eso no estaba en su naturaleza. Sellar a un humano. Pero la llegada de Regriel facilitó las cosas, especialmente porque pudo husmear en los secretos del sello. Ella se sorprendió, miró a Regriel y vio a la otra parte sudando intensamente en respuesta, lo cual de hecho era el caso, ya que sólo ahora Regriel comprendió el alcance de la fuerza que ejerció casualmente como Rey Chaman. Rápido. Deberíamos salir de este lugar antes de que las cadenas te agarren. ¿Cómo escaparíamos incluso si logramos salir de la ruina de Amagot? Preguntó Teela, habiendo estado pensando en esto todo el tiempo. Después de todo, ella no se había convertido completamente en humana. Tenía más de uno reservado, porque ese era el poder de su sistema. Sistema de Reliquias. Este era el poder de la profesión de cartógrafo, donde podían transmitir información sobre el terreno a otros en un instante. En eso confiaba. Pero esa también era su intención. Soy un mago espacial. Dijo Teela mientras agarraba a Regriel y se concentraba en el mapa del terreno que apareció en su mente, fijándose en un lugar allí mientras sus figuras desaparecían. Un demonio se rió, después de haber domesticado a una bestia mágica gran maestro que resultó bastante útil. Pero justo cuando estaba a punto de apuntar a otra bestia mágica, unas misteriosas cadenas surgieron del suelo y se acerraron a él. Esto sin mencionar que ella era una anfitriona del sistema con múltiples pseudo-reliquias. Y ahora que un poder tan fuerte no tenía nada que sellar, lo compensó con números, sellando así a todos los demonios que habían estado asaltando las ruinas de Amagot. Slayer estaba en lo alto de una colina, observando las figuras de Regriel y Teela apareciendo debajo de un gran árbol mientras jadeaban exhaustos antes de soltar una risita por haber escapado de la ruina de Amagot. Ha sido un viaje terriblemente largo, Arnark. Esta vez, espero poder lograr lo que habías soñado. Slayer sacudió la cabeza, suspirando mientras se masajeaba la frente, parece que incluso yo me estoy haciendo viejo. Incluso si nuestro cuerpo no envejece, nuestra mente lo hace, muy gradualmente. Es un reino de hombres lagarto que colapsó misteriosamente hace ochocientos años. Regriel irrumpió en una casa y dijo emocionado. Formé un equipo para explorarla, Teela resopló mientras agarraba a Regriel por el cuello, deteniendo su apresurada figura mientras lo arrastraba hacia atrás, eres un maldito cartógrafo. Simplemente estás corriendo hacia tu perdición al visitar una ruina. Regriel inclinó la cabeza, sabes que los más fuertes que están activos en el mundo son solo pseudosantos. Eres muy débil. Replicó Teela, reacia a soltarlo. Así que estaremos bien. Regriel protestó en respuesta. También tenemos cuatro maestros guerreros para proteger al grupo. Así que no nos pasará nada. Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma Enfeuro L Beta 1N. Teela dijo enojada. Conmigo cerca, incluso si pasa algo, puedo escapar contigo, Regriel alzó la voz, sorprendiéndola. ¿Hay algún problema? Una voz inmadura resonó cuando la puerta de la sala de estar se abrió y entró una niña, vestida con su ropa de dormir, frotándose los ojos mientras miraba en su dirección. Le susurró Teela a los ojos antes de levantar a su hija y darle palmaritas en la espalda hasta que se quedó dormida. Luego de colocarla en la cama, Teela esperó un poco para asegurarse de que no se levantara antes de regresar a la sala, observando a Regriel sentado allí, tomando tranquilamente un poco de café. Mañana. Todavía hay tiempo. Dijo Regriel, expresando que no tenía ánimos para una discusión ahora. Teela dijo, poniéndose un abrigo mientras tomaba un bolso y su cartera y salía de la casa. Necesito comprar algunas compras. Hice, lo correcto en ese entonces. Finalmente, se casaron y tuvieron un hijo. Gracias al sistema Totem, habían sido retenidos en su línea de sangre hasta ahora, pasando al niño a través de su semilla. Y aquí fue donde comenzó su plan, pues él reencarnaría como su hijo, heredando rasgos de ambos padres. Y el objetivo de este sistema era simplemente transmitir los poderes de su línea de sangre a su hijo. Los dos sistemas se fusionarían para dar como resultado eso. Y, una vez que se convierta en adulto, Slayer vendría a visitarlo. Después de todo, era consciente de que todo lo que hacía era inútil. Al menos, si existiera la posibilidad de que los goblins evolucionados conservaran su evolución incluso después de su muerte, su vida tendría significado. Lo que significa que, no importa lo que hiciera, nada cambiaría. Por eso estaba bastante entusiasmado con el plan de Slayer. Además, como cartógrafo, debido a su talento y conocimiento de las cosas como rey chamán, pudo profundizar en el conocimiento del mundo o de cualquier objeto. Fue cuando cierto pensamiento resonó en su mente. «Tengo que reemplazar a mi hijo». Repelido por la idea, algo en lo que un goblin nunca pensaría. Después de todo, por primera vez desde que nació, se sintió más satisfecho. Ahora, mirando la figura dormida de su hija de seis años, Regriel le dio unas palmaditas en la frente suavemente, sintiendo el fragmento personal que estaba creciendo en el cuerpo de Geera. Después de eso, lo selló, sin querer que Slayer la encontrara. Después de todo, sus objetivos habían cambiado. Aunque destruir un sistema era imposible, matar su mente era un proceso simple. Después de todo, sólo necesitaba una reliquia para lograrlo. Por supuesto, tal poder se originó en primer lugar en la profesión de chamán. Por eso, había una buena posibilidad de que Slayer lograra crear reliquias de los reyes chamanes del pasado que ahora eran manejadas por todos los sistemas Slayers que habían alcanzado la cima, permitiéndoles hacer esto. Y a diferencia de las generaciones anteriores de Shaman King, él era un cartógrafo, capaz de descifrar todos los detalles de las cosas que percibía. Y cuando su perspectiva sobre las cosas cambió, también cambiaron sus planes. Entonces, cuando él y Teela se aparearon, el sistema Totem fluyó hacia su útero a través de su semilla, mientras que su sistema de reliquias había llegado allí en primer lugar. Nablvene. Un refugio para ratones de biblioteca y soñadores. Habían ido en contra del destino natural, logrando algo que no se consideraba posible. Incluso hasta entonces había sido de Teela, porque estaba sucediendo en su útero. Ella sólo poseía las pseudo-reliquias que había creado originalmente usando el sistema de reliquias. ¿Qué pasó? Teela estaba a punto de comentar antes de darse cuenta de que no le había contado a Regriel sobre su pasado, decidiendo entre ellos no entrometerse en el pasado del otro. Teela sacudió la cabeza y dijo, no es nada. Sólo estaba siendo paranoica. Regriel dijo, acercándose a ella mientras la sostenía por el hombro, prometí no usnear en tu pasado. Pero este no parece el momento para cumplirlo. Tus emociones no serían un desastre si no fuera algo serio. Teela de repente espetó en respuesta, mirándolo, ¿cuánto tiempo planeas actuar como ignorante? Regriel quedó atónito y se preguntó qué estaría haciendo Teela ahora. Dijo Teela lentamente, ya sea animado o inanimado, puedes extraer información de ellos sólo a través del tacto. ¿Y hemos estado juntos durante ocho años? Regriel dejó escapar una larga bocanada de aire y asintió en respuesta. Como Gobugobumón, no sabía mucho sobre Teela. Pero como Regriel, llegó a aprender más sobre ella y comprendió mejor su naturaleza que ella misma. Regriel dijo, mirándola. Entonces tendrás que decírmelo. De lo contrario, no podré captar la imagen completa. Le indicó que se sentara y le dio un vaso de agua para que se calmara primero. Soy una princesa del reino Trotac, gobernada por los titanes. Estoy segura de que ya sabes este hecho. Sí. Regriel asintió. Sus ojos se abrieron en estado de shock cuando no pudo evitar preguntar. Geera, ¿no te preguntas cómo nació? He estado tratando de pensar en ello todo el tiempo, pero no pude encontrarle sentido. Es imposible que personas de diferentes razas se apareen entre sí. Incluso los Goblins sólo producen Goblins a pesar de apareándose con otras razas. Teela dijo preocupada, mirándolo, riéndose irónicamente al ver que estaba tranquilo, entonces, eres consciente del motivo. Porque, en primer lugar, yo soy la razón por la que ella puede nacer. Al final, Teela lo aceptó, porque no tenía otra opción. Luego recordó lo que había hecho originalmente y dijo, cuando caminaba hacia el mercado, me encontré con dos Goblins conversando entre sí. Y su conversación fue lo que me puso nerviosa. Los Goblin Roars habían estado realizando un ritual chamánico para descubrir el estado del Rey Chamán y lograron completarlo recientemente. Ella gritó al final, si el Rey Chamán está muerto, ¿cómo diablos no han vuelto a ser Goblins? Estallido. 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 Captúrenla. Debes saber sobre el Rey Chamán. A refugio para ratones de biblioteca y soñadores. Después de todo, ella era humana sólo en apariencia. En esencia, ella todavía era una titán. Puff. Maldita sea, son persistentes. Teela gruñó exhausta, haciendo todo lo posible por absorber la mayor cantidad posible de maná ambiental para reponer sus reservas. No importa dónde me teletransporte, ellos lograron seguirnos. Regriel dijo con toda seriedad, siendo llevado por Teela en una mano, probablemente se convirtieron en parte de una organización secreta. De lo contrario, no hay manera de que puedan seguirnos durante tanto tiempo, especialmente desde que nos hemos estado teletransportando. Hay varios magos espaciales involucrados. Y en esta persecución a alta velocidad, por supuesto, no pudo seguir el ritmo. Por eso Teela lo llevaba en brazos. Como titán, llevar a un humano ni siquiera era un esfuerzo, a pesar de estar todavía en su forma humana. ¿Por qué, nos están persiguiendo? Teela suspiró y se disculpó. Lo siento, Geera, Regriel. Los he involucrado a ambos en algo peligroso. Regriel se masajeó la frente y, de repente, sus ojos se iluminaron con runas, lo que provocó que toda la región estallara con un denso flujo de información, absorbiendo todo mientras analizaba todos los detalles, murmurando al final. No es de extrañar. No haría nada. Sentido contrario. Preguntó Teela en estado de shock, viendo a Regriel actuar de manera diferente de repente. Regriel miró al cielo, frente a un lugar donde no había nada. Pero un par de segundos después, apareció una figura, Slayer. Ni siquiera era capaz de moverse, sintiendo una presión opresiva golpeándola, impidiéndole moverse ni un centímetro. ¿Qué te pasó? Preguntó Geera alarmada, viendo cómo el rostro de su madre palidecía de repente cuando dejó de correr. Pero no se centró en Teela o Geera, sino que miró fijamente a Slayer, ¿por qué, fuiste contra mí, Regriel? Regriel resopló con desdén, ¿por qué dices tonterías incluso cuando no hay ninguna razón para que lo hagas? Murmuró Slayer, rascándose las mejillas. Luego miró a Regriel, ahora tengo curiosidad. ¿Qué crees que había planeado originalmente? Sabías que mi mente cambiaría una vez que me convirtiera en humano. Y bajo la influencia de un corazón humano, tomaré una secuencia de decisiones que me llevarán a la situación actual. Slayer murmuró, ¿o es por eso que elegiste la profesión de cartógrafo? Nunca ha nacido un dios de esta profesión, así que estaba pensando que sólo la elegiste porque despertó tu interés. Parece que hay más. Regriel suspiró, había estado ideando planes para salvaguardarla, pero al final terminó descubriéndonos de todos modos. Veinte años es demasiado poco tiempo para hacer planes contra el gobernante de este mundo. ¿Qué está pasando? Teela murmuró en estado de shock. ¿Quién es ese? ¿Qué plan? ¿Qué decisión? Regriel suspiró mientras se liberaba lentamente de su agarre, pinchando suavemente un par de agujas tanto en ella como en Geera, permitiéndoles moverse una vez más. Como era de esperar, eres interesante. Pronto aparecerá una ubicación en tu mente. Con él aquí, escapar era imposible para ellos de todos modos. Ahora entiendo por qué me llamaste Regriel después de darme esta nueva forma. ¿Demonios, verdad? Él sonrió, y resulta que Regriel es el primero de estos, demonios que se supone que morirán en tu conquista. Regriel notó las huellas de la caravana a lo lejos, sonriendo porque no las insinuaba, te dejo a mi hija, compas carburetor. Geera, incluido Slayer. Slayer expresó enojo por primera vez cuando su figura brilló, con la intención de agarrar a Geera antes de que fuera teletransportada, sorprendido cuando su cuerpo se detuvo abruptamente. Asesino se sorprendió. Regriel se rió. A diferencia de lo que piensa la raza humana, el cartógrafo es la profesión con mayor potencial. Desafortunadamente, ninguno de ustedes podrá acceder a sus secretos. Es vergonzoso. Slayer se calmó rápidamente mientras miraba la figura disipada de Regriel que había usado la totalidad de su ser para desatar este poder. Saldré de esto muy pronto. Ya verás. El poder de tu hija se convertirá en mío. Regriel sonrió de repente, esta ruina de Amagot existirá en una dimensión completamente diferente. Constantemente consumirá tu fuerza para dar a luz bestias mágicas. Regriel soltó una carcajada cuando su figura desapareció. Esta es la ruina definitiva de Amagot que preparé exclusivamente para ti. Slayer se sorprendió al ver que el mausoleo que lo rodeaba desaparecía e inmediatamente grumó, sintiendo que parte de su poder había sido desviado. A pesar de que este era un pequeño fragmento que no afectó su fuerza general, eventualmente lo devoraría por completo. Había formas de destruir la ruina de Amagot. Y considerando sus diferencias de poder, Slayer podría superarlo en uno o dos años. Euro LB1N fue la primera plataforma en presentar este capítulo. Probablemente ni siquiera había un santo cartógrafo en todo el mundo en este momento. Así de raros eran, porque eran una profesión auxiliar. Geera gritó, la última escena que presenció antes de ser teletransportada fue la del cuerpo de su padre desmoronándose en una cadena de runas que se enrollaban alrededor de Slayer. Sin otra opción, sólo pudo evitar que Teela se fuera también. Dado que la ventana de tiempo que podía comprar sólo era suficiente para teletransportar a una persona, le dio prioridad ajera sobre ella. Y, ya veo, entonces tú eras ese demonio. Me sorprendió ya que ahora pareces un humano, dijo Slayer, colocando un sistema en el cuerpo de Teela mientras miraba a dos hombres pájaro que habían llegado, haz lo que quieras con ella. San Calvo se inclinó en respuesta antes de llevar la cabeza de titán de Teela a la organización secreta Talón, comenzando sus preparativos para crear la profesión de doctor de la plaga. Compas Carburetor asintió, después de haber revisado la mayoría de los recuerdos de Teela mientras comprendía bien la situación. Significaba que incluso si él se la llevara, ella sólo seguiría siendo una cabeza de titán. Había muchos de ellos, y cada uno realizaba una variedad de tareas, todas bajo su control. Todavía no estaba seguro de si este santo guardián del reino Burnach sería capaz de proteger su reino de la ira de Slayer en caso de que obstruyera este plan. Pensó Compas Carburetor, sintiéndose un poco nervioso mientras desataba una corriente de energía mental, contactando a su prioridad número uno. Después de todo, incluso cuando fue perseguido por todo el grupo de sistemas que formaban el género de la suerte, no parecía tan nervioso. Waina la miró y preguntó preocupada al ver su ceño fruncido. Stenzil negó con la cabeza, sonriendo un poco antes de susurrar. ¿Qué hacen todos aquí normalmente? Waina pensó por un momento antes de sonreír en respuesta, bueno, será interesante. Sólo sigue mirando. Está bien. Stenzil asintió antes de responder a Compas Carburetor. No te preocupes demasiado. Si pasa algo, te informaré de inmediato, ¿de acuerdo? Estaré allí al instante para protegerte. Pensó Stenzil, poniéndose seria mientras comenzaba a considerar las posibilidades. ¿Qué existía en este mundo que pudiera poner nervioso al personaje principal? Si no fueran lo suficientemente fuertes, simplemente podrían escapar al mundo del sistema. Aquellos a quienes les prometí devolver los regalos, denme un mes para conseguirlos. Después de eso, acompañaré al resto uno tras otro al mundo de su deseo de ayudar. Tú. Si deseas subastar algún artículo, dirígete a la sala de al lado para depositarlo. Los eliminaremos uno tras otro. La mayoría parecía acostumbrada a esto, habiendo estado visitando aquí cada década. Este capítulo hizo su primera aparición a través de N0V3LB1N. Señalándolo, Huayna dijo. Normalmente guardamos nuestros artículos aquí. Los artículos se almacenarían en otra dimensión de la cual el maestro los sacaría uno tras otro para subastarlos. Ni siquiera cobra ninguna comisión por hacer esto, así que es lo mejor. Huayna preguntó a continuación. Stencil puso los ojos en blanco grandiosamente, le di lo único que tenía a Aronaut. Huayna se rió entre dientes en respuesta, sacando a Stencil de la habitación. Pensó Stencil, notando que la mayoría de los System Slayers miraban con entusiasmo a los veteranos System Slayers. Era evidente que habían ofrecido buenos artículos y esperaban que los veteranos compitieran entre sí para ofertar y aumentar el precio lo más alto posible. Pero todos recuerdan el momento en que nos acabábamos de convertir en asesinos de sistemas, apenas capaces de almacenar energía mental en nuestros cuerpos. Incluso si obtenemos una habilidad básica, siempre nos faltó suficiente energía mental para usarla libremente. Puedes adjuntarlo fácilmente a tus fragmentos personales sin ningún problema. Pondré esto para comenzar la subasta. Siéntanse libres de ofertar por él. Minda plateada. Un System Slayer sentado casi en la parte de atrás levantó la mano, afirmando vacilante. Inmediatamente después, otro System Slayer hizo la oferta. Después de pensar en algo, Stencil participó en la guerra de ofertas, pero nunca intentó ganar. Si realmente quisiera algo así, podría ser descarada y pedirle a Garak que le hiciera uno. Una vez que te conviertas en un verdadero System Slayer, será inútil para ti. Dáselo a alguien. Otra persona que lo necesite entonces. El System Slayer asintió emocionado, pagando un precio de 80 Silver y Minda, que sólo equivalía a 8000 energía mental, una suma insignificante para Stencil que lo hizo estallar casualmente para comprar habilidades de la red astral.